José Pedro Castillo Terrones, juro por Dios, por mi familia, por mis hermanas y hermanos peruanos, campesinos, pueblos originarios, ronderos, pescadores, docentes, profesionales, niños, jóvenes y mujeres, que ejerceré el cargo de presidente de la república en el periodo constitucional 2021-2026, juro por los pueblos del Perú, por un país sin corrupción y por una nueva constitución. Miro新任总统 Pedro Castillo, 7月28日正式宣誓就职, 这天同时也是 Miro脱离西班牙独立的200周年纪念日. Castillo表示,将誓言米平殖民所带来的阶层差异和种族分裂, 并疗愈殖民带来的历史创伤. Nuestros antepasados encontraron maneras de resolver los problemas y de convivir en armonía con la rica naturaleza que la providencia los ofrecía. Castillo, fue así hasta que llegaron los hombres de Castilla, que con la ayuda de múltiples filipillos y aprovechando un momento de caos y desunión, lograron conquistar al Estado que hasta ese momento dominaba gran parte de los Andes centrales. Castillo, la derrota del Incarnato, dio inicio a la era colonial, fue entonces, y con la fundación del Virreinato, que se establecieron las castas y diferencias que hasta hoy persisten. Presidente, Presidente. Castillo, el presidente Castro. la protección contra una mãos exitosa los Estados Unidos Concejpilito fortalecerse con medida no crea La encursación y la ejecución de los Estados Unidos En возra interfac Y desde hace 좀 llanto Y por el redondo chien Enquicos Estados Unidos política nacional nos vemos el nuevo presidente de la semana pasada San »,abordado por la revanche